Déjeme que me sitúe en el 24, en el lunes después de las elecciones. ¿Qué pasará si usted pierde? ¿Qué pasará si no puede gobernar? Es que yo voy a ganar las elecciones. Si no las gana. Ninguna encuesta le da ganador, presidente. Pero es que las voy a ganar. Es que creo que las voy a ganar. Estoy convencido de que las voy a ganar. Pero el partido está ya, no lo pregunto por usted, ¿el partido está preparado por si no la gana? Pero es que vamos a ganar las elecciones y las vamos a ganar, insisto. Si también quiere gobernar en solitario todo el mundo y todo el mundo acaba pactando. No, no, pero yo le he dicho antes que evidentemente soy consciente de que la fragmentación parlamentaria nos va a llevar inequívocamente a tener dos fórmulas de gobierno de coalición. Una del Partido Socialista con Yolanda Díaz y otra del Partido Popular con el señor Abascal. Esto es lo que va a haber. Luego ya los apoyos parlamentarios para una ley y para la otra y tal, pues eso habrá que ir haciendo camino como hemos hecho hasta ahora. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, para avanzar y para conquistar derechos busco votos hasta debajo de las piedras.